Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos. Dios de mi vida, hoy siempre te entrego mis caminos. Dios, Señor de mi existencia, hoy y siempre te consagro todo lo que viviré. Te necesito, Dios mío, que nunca me separe de ti. Dice San Alfonso María de Ligorio, cuánto te amará Dios, que nacerá por ti y entregará su vida por ti. Correspóndele a tanto amor de quien tanto te ha amado y siempre está para ti. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un padre tenía dos hijos. Uno de ellos se portaba muy mal. No los cuidaba, no atendía, hacía lo que quería. Cuando veía oportunidad, se cogía las cosas, le sacaba dinero a sus padres, se mantenía de un lado para otro con sus amigos, con sus amistades, decía él, y para él toda la vida era rumba, parranda, fiesta, despilfarrarlo de sus padres. Y el otro, pues luchaba, el otro hijo, por portarse a la altura, estudiar, salir adelante, por ser mejor cada día, sus padres luchaban por ellos. le decían, le decían, mire, cambie, mire, luche por su vida, mire, no sea así, nosotros lo amamos, nosotros queremos lo mejor para usted. Pero él seguía portándose mal. Trataba mal a su hermano, trataba mal a sus padres, hasta que un día sus padres, de tanto insistirle que cambiara, que ellos le ayudaban, le dijeron, debes irte de la casa. No podemos seguir alcahueteando tus pecados, nos estás robando, no quieres hacer nada, nos insultas, tratas mal a la familia, has sacado lo que no es tuyo, y no quieres cambiar. Tienes que irte. Cuando quieras luchar y cambiar, aquí te recibiremos con mucho amor, y te vamos a ayudar, pero tú no quieres luchar. Él se enojó terriblemente, él se enojó horriblemente, y casi les pega, y lo tuvieron que sacar de su casa. Él decía, yo tengo derecho, a mí me tienen que dar, ustedes me tienen que mantener, porque soy, soy su hijo. Y ellos le decían, sí, tú eres nuestro hijo, te trajimos a este mundo, por gracia de Dios, porque Dios te dio la vida, pero no podemos seguirte dando todo, porque tú estás despilfarrando, lo que se te ha dado, y lo que se te ha ayudado. ¿Usted le daría, a un hijo, que se está portando mal, le daría a guardar, sus ahorros? Un hijo que despilfarra todo, ¿usted le daría sus ahorros? ¿Usted le daría sus cositas, que tiene por ahí, de valor, se las daría? A un hijo que está mal, que Dios no lo quiera, pero pasa, hoy en día es más frecuente, ¿usted le daría a un hijo, que está en la droga, le daría mucho dinero? ¿O a un hijo que es alcohólico, usted le daría mucho dinero? Usted le diría, mire, le doy todo este dinero, para que lo invierta. ¿Usted cree, que quedaría ese hijo, con ese dinero? Lo despilfarraría. Por eso, hoy Dios nos dice, Padre, Señor del cielo, y de la tierra, te doy gracias, porque has escondido estas cosas, a los sabios, y entendidos, y se la ha revelado, a los pequeños. Dios da sus gracias, bendiciones, talentos, dones, carismas, bondades, a los pequeños, de corazón, a los que si quieren, recibirlo. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo, usted le daría estudio, a un hijo, que lleva años, dice que estudiando, pero, va a la universidad, a hacer nada, se gasta el dinero, de los semestres, no estudia, es un vago, usted le seguiría, dando estudio, y le seguiría, dando todo, y le seguiría, patrocinando el estudio, cuando sigue, perdiendo años, le aseguro, le aseguro, de que no lo haría, pues Dios tampoco lo hace, Dios no da, a los soberbios, a los gobernantes, de este mundo, que se han aliado, con el demonio, Dios no les, no le da, su sabiduría, como no le da, su gracia, y su bendición, al que está, en pecado mortal, Dios no le da, su bendición, su bondad, y sus gracias, a cualquiera, porque pasa, como en esos grupos, carismáticos, que brincan, que bailan, todo el mundo, nunca se confiesan, nunca aman al Señor, en la Eucaristía, viven por ahí, en pecado mortal, y dicen, que están llenos, de dones, y de carismas, imagínense, unas personas, que dicen, que son de Dios, y que tienen, no sé cuantos dones, y carismas, y viven en unión libre, en pecado mortal, no creen casi, en la iglesia, pero dicen, que ellos tienen, dones y carismas, como están llenas, las sectas, de falsos dones, y falsos carismas, que los da el demonio, porque Dios no anda, repartiendo sus gracias, sus bendiciones, sus milagros, y sus dones, donde hay mentira, y donde hay falsedad, razón tiene San Pablo, cuando dice, en la primera carta, a los corintios, en el capítulo 11, sobre recibir al Señor, que hay quienes lo reciben, para su propia condenación, porque lo reciben, en pecado mortal, porque lo reciben, en pecado grave, porque lo reciben, sin confesión, sin gracia, y sin bondad, lo reciben, para su propia condenación, Dios da sus gracias, y bendiciones, al que lucha, por su conversión, al que lucha, por la gracia, al que lucha, por estar bien con él, al que lucha, por amarlo, en la verdad, por eso, los tesoros, de la sabiduría, de Dios, son para los que están luchando, en la verdad, de Dios, en la humildad, de Dios, que se postran, ante él, de verdad, a los soberbios, los deja, sin nada, por eso, no todo, al que reciba, al Señor, en la Eucaristía, recibe, las gracias, y bendiciones, y los frutos, del sacramento, eso lo dice, la doctrina, de la iglesia, es que yo le pido, y le pido a Dios, que me ayude, está en gracia, no, yo no, a mí no, yo vivo en unión libre, no, yo vivo mal, yo tengo vicios, y nunca me confieso, pero voy a misa, pero rezo, de vez en cuando, pero Dios, ¿por qué no me ayuda? porque usted, no está en gracia, porque la gracia de Dios, es para los humildes, y sencillos, que luchan, por su conversión, que se postran, ante Dios, para los pequeños, que le creen, a Dios, en la verdad, y como es, que se debe creer, no como uno, quiere creer, este mundo, se llenó, de religiones, por todo lado, de sectas, por todo lado, en cualquier esquina, usted ya encuentra, una secta, porque dicen, no, aquí está Dios, y nosotros, tenemos la verdad, todo el mundo, dice tener la verdad, todas las religiones, dicen tener la verdad, pero solamente a una, se le reveló la verdad, que es la iglesia, que él fundó, como dice Mateo, 16, 13, y siguiente, la única, sobre la roca, verdadera de Pedro, sobre el fundamento, de los apóstoles, Dios, no anda repartiendo, gracias, dones, y carismas, en cualquier parte, donde lo aclamen, donde le griten, donde se revuelquen, y donde salga, cualquier vidente, a decir, Dios me reveló, que somos la religión, mundial, la que va a salvar, a la humanidad, Dios es muy serio, con sus, gracias, con sus bendiciones, con sus carismas, y dones, no anda repartiéndolos, por allá, cualquier grupo, de oración, que se le ocurrió, cantar, o brincar, Dios es muy serio, en eso, Dios es un Dios, verdadero, no es un Dios, mentiroso, Dios es un Dios, firme, y da su gracia, a los humildes, y sencillos, da su sabiduría, a los humildes, y sencillos, y no anda tirando, y respilfarrando, sus gracias, y bondades, en los que dicen, que se le revela a Dios, cuando son los demonios, los que andan trabajando, para la destrucción del mundo, y de la misma iglesia, acaso en la misma iglesia, no está pasando eso, que la gente cree, en la misma iglesia, en el Dios que le conviene, en el Dios que le alcahuetea, su pecado, y su maldad, en el Dios que no exige conversión, porque ama a todos por igual, en el Dios que anda dando, y repartiendo sus bendiciones, a todos, aunque no quieran convertirse, no, esa no es la iglesia del Señor, esa no es la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él fundó, es la iglesia, de los que quieran conversión, de los que quieran amar a Dios, en la verdad, de los que quiera, que Dios les revele, su presencia, su gracia, su bendición, y envuelto en la verdad, todo esto, con humildad, y sencillez, por eso Dios, es un Dios firme, serio, amoroso, y sobre todo, es un Dios verdadero, lo dice su palabra, busquemos a Dios en la verdad, y buscando a Dios en la verdad, Él nos revelará, lo que Él quiere para nuestra vida, no es irle a prender un veloncito allá a Dios, para irse después a tomar, a beber, y a pasarla como quiera, porque es que hay gente, que tanto le prende velones a Dios, y después se va, a rendirle culto al demonio, en fiestas, parrandas, borracheras, orgías, lujurias, desenfrenos, etc., como dice la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 22, y siguientes, un verdadero cristiano, es el que busca a Dios en la verdad, y una conversión seria, firme y valiente, en los sacramentos, que Dios ha dado a su santa iglesia, y en los mandamientos, que siguen vigentes, para podernos salvar, postrémonos ante Dios humildemente, busquémoslo como nuestro camino, verdad y vida, con una conversión seria, y veremos las gracias, que Dios nos revelará, para seguir adelante, y como dije en el ejemplo primero, uno no puede darle a sus hijos, todo lo que ellos quieran, y si ellos no se portan a la altura, del amor de unos padres, sus padres no le darán, lo que él necesita, y lo que él desea, porque no se portan a la altura, de su padre, quien no se porta a la altura, de Dios, y como Dios quiere, se quedará sin nada, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, nuestro auxilio, es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, escucha Señor, nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor, amada familia, el Señor esté con ustedes, que sean bendecidos, abrazados y custodiados, por el amor de la Santísima Virgen, que nos guía, a los pies del Señor, con humildad, amén, que seamos fortalecidos, por la presencia humilde, de San José, que nos guía, a vivir la voluntad de Dios, amén, que seamos preservados, custodiados y sellados, por el poder, de los santos ángeles, con San Miguel, San Rafael, y San Gabriel, amén, que seamos siempre, fortalecidos, por la presencia, de los santos, que vivieron humildes, en la verdad de Dios, y recibieron las gracias, de la santidad, amén, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, amén, 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 postrados, humildemente, ante nuestro amado Señor, podemos estar en paz, demos gracias a Dios. amén, Gracias.